Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entrar oro de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o tendréis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando. En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. Vale, añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficios, regalos, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de AliExpress. AliExpress y es que tenemos este fantástico ventilador vertical Xiaomi por tan solo 59,88. En la descripción del vídeo os dejaré un cupón de 8 euros para que lo podamos aplicar y que todavía nos salga más barato. Hay que decir que es ese precio con descuento bienvenida, pero si no nos saldría un poquitín más caro. Pero como digo, aplicando el cupón descuento sería todavía más barato. Posiblemente el mejor ventilador calidad precio, por un precio realmente extraordinario, y ahora que viene el verano, perfecto. La descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, os llevará hasta aquí. Diferentes fotografías, restos, características y especificaciones, buenas valoraciones. ¿Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os llevará hasta aquí. Tenemos donde pondrá comprar o añadir a la cesta, le añadiremos al carrito. Introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Todos los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós. 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 Adiós.